Podríamos decir que después de una semana, dos semanas de vacilación del Gobierno Nacional, que fueron muy ostensibles, ahora no solo se está comunicando mejor, sino se está actuando mejor. En una situación muy dinámica, hoy tenemos entre 50 y 60 casos, 56 según el último reporte. En este estadio y en un ámbito co-gestionado y democratizado de gestión de crisis, entre el Gobierno y las fuerzas civiles, que incluye los sindicatos, las organizaciones de la sociedad, se pueda mejorar esta situación. Estamos a tiempo. Una vez más, en una situación de crisis sanitaria, el sector público es el que termina dando cuenta de la situación. Un sistema público no solo agredido por las gestiones institucionales, sino también agredido en el imaginario de la gente, de que los trabajadores públicos somos algo así como un problema para la sociedad. Y sin embargo, son o somos los trabajadores de la salud, enfermeros, técnicos, profesionales, los que le estamos poniendo el pecho y donde decae buena parte de la responsabilidad de que esta crisis no se desmadre. Muchos creemos que en cada crisis hay una oportunidad y hoy nosotros vamos a plantear no solo medidas de coyuntura, sino medidas de reestructuración refundacionales del sistema público que queden. Estamos planteando que los planteles que faltan es un problema para atender la crisis, que la precarización laboral es un problema para atender la crisis, la brecha que hay entre Formosa y Capital para atender la crisis, para poner dos ejemplos opuestos, es un problema que no poner en un nivel de maximización la producción pública de repelente y de jabón o alcohol en gel para poner a disposición de la población es un problema que no hay que ponerlo en manos de la especulación, sino de la producción pública.